En Michoacán, las condiciones de convivencia para recuperar la seguridad y el desarrollo ya superaron la etapa en que había grupos de autodefensa, dijo en Uruapan Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral del Estado. Desde el 10 de mayo desaparecieron lo que podríamos denominar como grupos de autodefensa y transitamos a lo que es la Fuerza Rural Estatal, algunos bloqueos, como manifestaciones de uno u otro punto, este tipo de situaciones se han usado a través del diálogo y no ha sido con gente armada. Aseguró que las 20 principales ciudades de Michoacán tendrá ya en breve la Fuerza Ciudadana y que también están concluyendo los pasos para arrancar el mando unificado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. El secretario de Economía, Edelfonso Guajardo Villarreal, detalló que se trabajará en ciertos aspectos fuertes del Estado para atraer las inversiones nacionales e internacionales para el próximo mes de septiembre. Vemos que un cuarto de Michoacán está prácticamente en frontera con el clúster de la automotriz nacional. Eso nos da la posibilidad de promover en esa zona de Michoacán un tema fundamental relacionado con la industria de autopartes. En rueda de prensa, el funcionario federal dijo, también hay temas como la mineral, vegetal, frutícola y agrícola que resaltar. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Edelfonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, anunció en Uruapan que a más tardar en mes de septiembre se lanzará en Michoacán una campaña de promoción para atraer inversionistas nacionales y extranjeros que a más tardar en el mes de septiembre estaremos lanzando una promoción a partir de Michoacán con inversionistas nacionales y extranjeros para poder demostrar los grandes talentos, las grandes capacidades y las grandes oportunidades de desarrollo que esta gran entidad federativa tiene para ofrecer. Lo anterior durante la entrega de apoyos a los 24 proyectos beneficiados de las convocatorias en el estado de Michoacán 2014 a mujeres y jóvenes, sectores considerados como vulnerables a quienes esperan capacitarlos, asesorarlos y brindarles la asistencia técnica posterior a la entrega de más de 9 millones de pesos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa, Pedro Benítez Vélez, dio a conocer el informe del programa, el cual cuenta con 120 millones de pesos para la producción y mejoramiento de los recursos naturales. El programa constituye una de las 250 acciones del Plan Michoacán y consiste en el presupuesto asignado en el Plan Michoacán de 120 millones con la implementación de una nueva visión en el impulso de la productividad y la adopción de nuevas tecnologías. También atiende al cuidado y mejoramiento de los recursos naturales. El presupuesto de 120 millones de pesos es del periodo 2014-2018 y se divide en actividades apícolas, bobinas y caprinas, informó Benítez Vélez. Para Guasar TV, Andra Fernández. El secretario de Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez López, reportó que por las constantes y fuertes lluvias que se han registrado en el estado de Michoacán, más de 2.000 hectáreas de cultivos, principalmente de sorgo y de maíz, se han visto afectadas. Reportaban hasta el día de ayer poco más de 2.000 hectáreas y en Marabatío 4.500 y fracción. Vamos a checarlo, pero tendremos los datos precisos en esta semana. Los cultivos se vieron afectados principalmente por inundaciones derivadas de las torrenciales lluvias, reconoció Jaime Rodríguez. Para Guasar TV, Andra Fernández. El exdiputado local, Enrique Bautista Villegas, anunció que la justicia federal otorgó el fallo a su valor en el juicio de amparo que presentó en contra del Congreso del Estado por no instalar el Consejo Económico y Social de Michoacán. Se mandata al legislativo a instaurar el órgano ciudadano a la brevedad. Yo presenté un recurso de amparo ante la justicia federal en contra de actos de omisión del Congreso del Estado de Michoacán porque en 2011, en diciembre del 2011, se aprobó y se promulgó la ley del Consejo Económico y Social de Michoacán. En marzo de 2012, el Congreso del Estado tuvo que haber constituido el Consejo Económico y Social de Michoacán, explicó Enrique Bautista. Este consejo es un órgano de representación ciudadana conformados por 40 consejeros del sector empresarial, organizaciones gremiales y campesinas, sociedad civil y comunidad académica. Con información de Andra Fernández, informa Guasar TV. Después de tres días de intensas actividades, el 20 Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Sub-18 y 20, celebrado en la capital michoacana, llegó a su fin, colocando a México en el puntero del medallero, con un total de 100 reconocimientos, 36 de oro y 43 de plata, y 21 de bronce, seguido de Jamaica con un total de 43 medallas. Después de siete horas, casi siete horas, de estar activados físicamente. En primer lugar, el Campeón Centroamericano y del Caribe, Yafet Juárez de México. Centroamericano y del Caribe de Chile, primer lugar, Yafet Juárez de México. Fue en la Unidad Deportiva Bicentenario, donde más de mil personas, entre organizadores, médicos y voluntarios, atendieron cada uno de los puntos de competencia, garantizando un desarrollo ordenado, justo y legal, que dejó satisfechos a los participantes, como en el caso de Felipe Ruiz López, originario de Sonora, y quien se colocó en el primer lugar en la prueba de Tecatlón. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Pide la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en Michoacán, a la Federación, reconsiderar el caso de Mireles. Debe de reconsiderar la Federación en gran parte esta situación. Vemos que dentro de los elementos que acusan a Mireles está el narcomenudeo, es algo absurdo el pensar eso. La verdad que en nuestro Estado hay tantos narcomenudistas y no se hace absolutamente nada en contra de ellos. En rueda de prensa, el dirigente estatal, Carlos Torres Piña, consideró lastimosa la detención de José Manuel Mireles Valverde, hecha por motivos políticos. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. El consejero electoral del Instituto Electoral de Michoacán, José Antonio Rodríguez Corona, aseguró que se ha reducido el gasto en personal hasta en un 50%, lo que representa un ahorro importante. La unidad del voto está integrada ahora con cuatro personas, incluyendo la titular de la unidad. Esto representa un ahorro del 50% de lo que se venía gastando en procesos anteriores, porque en procesos anteriores eran hasta 17 personas las que conformaban esta comisión y ahorita son cuatro. Resalto, el IEM está atento a eficientizar los recursos y a transparentarlos a toda la sociedad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Si te gusta conocer la naturaleza, el Parque Zoológico Benito Juárez ofrece al público en general un recorrido nocturno los viernes, el cual comienza a partir de las 19 y 30 horas, en donde los asistentes pueden apreciar la actividad nocturna de diversas especies de animales, informó Rodolfo Aparicio, encargada del área educativa del zoológico. Claro que sí, estamos todos los viernes, a partir de las 7.30 se abre la taquilla, se tiene una sesión de fotografías con alguna cría, iniciamos a las 8 de la noche. Se ocupa un mínimo de 30 personas para dar inicio con esta aventura nocturna. Su precio va desde los 50 pesos, que es para los pequeños de 1 a 10 años, y 100 pesos de los 11 en adelante. Para Guasar TV, Andrea Fernández. Guasar TV, las noticias de Michoacán.